Vamos a ir ahora a un tema bastante serio que yo creo que no podíamos dejar de pasar en esta noche de Estrellas Digitales. Y es preocupante para todos, pero yo creo que especialmente para los que somos padres, yo tengo cuatro niños y eso me preocupa muchísimo. En lo que va el año 2018 ya se han presentado 18 tiroteos en centros educativos, 18 tiroteos en centros educativos. Y es precisamente en esos momentos de angustia, de dolor, cuando casos como esos dejan una estela de muerte y de mucho dolor, tenemos que saber de que hay algo más fuerte que nosotros, que debemos tener esos momentos en los que debemos confiar en un ser supremo y pedir confianza, pedir paz y tranquilidad y unirnos en comunidad. Así es, querida Natalia. Lo increíble es la buena noticia que personas como ella pueden influir positivamente en el mundo a través de su música. Su música es increíble, manda un mensaje a la espiritualidad, manda un mensaje a la fe, a la confianza, a la familia y que siempre existe un Dios. Ella, muchísimos premios, muchísimas nominaciones, la que destaca un Latin Grammy. Y hoy Miami se viste de fiesta al recibir a Lili Goodman. Gracias Lili. Buenas noches. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Para desescalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntar ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas en contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Descansa en mi confianza Descansa Sobre ti Que viva Que viva República Dominicana Que viva tu alma Gracias por mandar ese mensaje A todas las naciones A través de tu hermosa voz Estrellas digitales Descansa en mi confianza Es un honor para mí Estar acá esta noche Le doy gracias a Dios Por la oportunidad Le doy gracias a ustedes Acá en Estrellas Digitales Por tenernos acá Y para mí es un gran placer Poder influenciar A través del mensaje De la música Que Dios nos ha entregado Yo sé que estoy acá Por un propósito Estoy acá No por mi linda voz Sino porque Dios así Lo quiso Y me escogió Para traer un mensaje De esperanza De paz De amor De unidad De restauración Y lo hago No solo con mi música Sino que sé Que donde quiera Que yo pueda llegar Ya sea Con un comentario En Instagram Ya sea Con una sonrisa Cuando veo a alguien En la calle Estoy dando un mensaje Estoy representando A Dios Un Dios de amor Un Dios de paz Un Dios de esperanza Y que cada día Sepamos Que donde quiera Que Dios nos permite Poner un pie Estamos representando Lo que somos Estamos representando Su propósito En nuestra vida Un honor estar acá Esta noche